Qué manera de ponerle la pelota a Lucas Barbosa, ¿eh? Sí, yo vi justo la jugada esa que viene de un pelotazo al área y bueno, justo me queda a mí y sabía que tenía que volverla a meter al área porque sabía que alguno de mis compañeros podía hacerse el gol. Ese gol que recién iba en 10 minutos, faltaba mucho todavía, había que aguantar. Sí, sí, como decís vos, era un gol, llegó rápido el gol y después quedaban muchos minutos por jugar también. Qué triunfo, cuánto sirve este triunfo, ¿no? Nada menos que contra estudiantes, con todo lo que eso significa y qué bien que se meten en la tabla. Sí, sí, como decís vos, más que todo ganar el clásico para nosotros es mucho, así que, bueno, ahora seguir, seguir sumando a 3 porque, como te digo, como el campeonato es largo, hay que sumar la mayor cantidad de puntos. Estás haciendo un esfuerzo, digo, para jugar porque estás jugando por la derecha, estás jugando como un falso 8 y lo tuyo es el 9, es el área. Sí, sí, como decís vos, por ahí la banda es mucho del ida y vuelta y por ahí terminás cansado. El gol vino por ahí, ¿no? Claro, bueno, es mucho del ida y vuelta y por ahí eso es cansador, pero bueno, hay que sacrificarse por el equipo y tratar de aportar donde uno mejor lo pueda hacer. Gracias, Fermín. Felicitaciones. No, gracias, Gustavo. No, 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 no